Bueno vamos a seguir, enganchamos al guacho este A ver donde esta, donde esta vamos a seguirlo, mirá como salta, mirá como salta ¿Lo viste? Che Hijo de mi puta Mirá, mirá Dale amigo Ahí lo grabé, está grabado Yo también lo tengo grabado Ah, el número, fijate Mirá Mirá, mirá 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1, se cayó por pelotudo Si, 3, 2 Mirá, 3, 2, 3, 1 Hice una risma boludo Y ahí pasa, ahí va a pasar Si ¿Qué haces? Si tiene el salto grande ¿Qué nos va a pasar boludo? No Llega, llega, llega ¿Pasó o no pasó el cornudo? Hacker que no sabía usar el hacker ¿Pasó o no pasó el cornudo? A ver No No, no pasó No pasó No, no tengo pete Bueno, a ver si Llego a finales ¿Cómo pasaste? Si Si, si, si Siete No pasó el cornudo ese A ver No, acá pierdo Ahí estoy, ahí estoy, bien Ya el corazón se me aceleró, eh ¿Pasaste? ¿Pasaste? Si Si Yo si estoy en el final Uh Ah Me ganó el pato puto este Pato culiao Oh, gané 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 Gané